Hay una tendencia de algunos sectores de la justicia que son muy blandos con las corporaciones de poder y siempre se olvidan de los ciudadanos, ¿no? En este caso estamos hablando de, bueno, que lo que es obvio, ¿no? Ese decreto, como tantos otros, son obviamente constitucionales y todos funcionan y que esta justicia cautelar, que intenta reemplazar lo que es la justicia ordinaria que todos los argentinos tenemos, que tenemos que afrontar a derechos, etc., sea reemplazado por una justicia cautelar, siempre negativo, siempre frena las posibilidades, porque justamente lo que accede a la justicia cautelar no son las mayorías y no son simplemente los intereses concentrados, ¿no? No queremos seguir abundando con el tema de la justicia, creemos que lo único que pedimos nosotros, lo decimos una vez, lo decimos otra vez, que la justicia tiene que comprometerse en cumplir la ley, que la ley tiene que ser igual para todos en la Argentina y eso corre para todas las cuestiones, no puede ser que haya leyes votadas de la democracia, votadas por el Parlamento, sancionadas por el Ejecutivo, que hayan tenido, como este caso, el acompañamiento del juez de primera instancia, la misma Corte Suprema diciendo que no hay nada que afecte a la libertad de prensa y que sin embargo, mediante estos mecanismos cautelares, se va frenando. Lo que queremos es que se trabaje, que la justicia trabaje, que los jueces trabajen, dicten justicia, que para los que están, como estamos todos los funcionarios públicos, porque como siempre nos dice nuestra Presidenta, la justicia es un poder del Estado, está el Ejecutivo, está el Legislativo, está el Judicial, y entre los tres tenemos que trabajar para que los argentinos todos los días puedan vivir un poquito mejor que lo que estamos haciendo. Lo que nos molesta es cuando muchas veces vemos que hay cierta idea en estas medidas cautelares de ir frenando una y otra vez determinadas medidas, nunca diciendo que no están mal, porque como yo dije alguna vez, que nadie en Argentina duda que por lo menos la ley de medios es constitucional, lo que se hacen es frenar con medidas cautelares de estas cuestiones, y muchas veces en otras medidas, como nos pasó hace poquito cuando vimos también otra sentencia, o una sentencia realmente preocupante, como fue el caso de Susana Trimarco, una persona que viene peleando incansablemente contra ese delito horrible que es la trata de personas, cuando vemos a la justicia dejando a todos los imputados absolutamente libres, nos da la idea que hay que seguir peleando, hay que seguir luchando, que hay que democratizar la justicia y que la justicia tiene que estar a la altura de las circunstancias. ¡Gracias!